La reunión que pretendía servir para intercambiar experiencias y poner en común las futuras líneas de trabajo de la ONG comenzó a las 10 de la mañana en el Centro Cultural de la Diputación. Estuvo marcada por el cálido homenaje póstumo que la organización rindió a un voluntario ejemplar, Manuel González López, quien llegó a ser presidente de Curro Jaurense y además de colaborador de la región. El hijo del homenajeado, Miguel Ángel González Trigá, recogió una escultura que pretendía recordar el intenso legado benéfico de su progenitor. Durante el reconocimiento en el que participó Teresa Rodríguez Bavarro, presidenta provincial de la organización, además de Rosendo Fernández, líder del PP en el Concello de Urense, Miguel Ángel González se mostró agradecido por el obsequio tras recordar que su padre se entregó al altruismo con apenas 20 años, dedicando su vida a Curro Jaurense.